El día de hoy nos encontramos ante la oportunidad histórica de dar un paso significativo en la protección y ampliación de un derecho fundamental para la clase trabajadora del país. El derecho a una vivienda en un entorno digno, en paz y con seguridad. El dictamen que se somete a nuestra consideración plantea reformas indudablemente necesarias. Sin embargo, es menester que asumamos con responsabilidad la tarea que nos ha sido encomendada como integrantes del poder reformador de la Constitución y asegurar que estas modificaciones se encuentren a la altura de los desafíos actuales en materia de derechos humanos. Como parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y con profunda convicción, estamos de acuerdo que la vivienda debe de ser adecuada, es central para garantizar el derecho de otros derechos que posibiliten a todas las personas el goce, disfrute de una vida digna en condiciones de igualdad y sin discriminación. Por ello, presento esta reserva en el entendido que la reforma que hoy aprobamos debe reflejar los compromisos asumidos por nuestro país de acuerdo a lo que marcan los instrumentos internacionales en derechos humanos. La reserva que presento pretende reforzar precisamente esos mismos principios al proponer que la Constitución garantice no sólo viviendas adecuadas para las personas trabajadoras, sino que éstas también estén al alcance y disponibilidad del bolsillo de la población. Por otro lado, busca que cada trabajador y trabajadora tenga la certeza de que la vivienda que se proporcione no sea sólo cómoda e higiénica, como estipula el texto vigente, sino que además se encuentre en una ubicación que le permita acceder al empleo, a los servicios de salud, a la educación, a entornos libres de violencia, alejados de zonas de riesgo por contaminación o condiciones adversas geográficas o ambientales. Asimismo, es importante garantizar la seguridad en la tenencia de la vivienda, lo cual implica que las personas trabajadoras no sólo puedan acceder a créditos accesibles para la adquisición de esta o a programas de arrendamiento social sin que cuenten con la certeza de que al cumplir los términos establecidos podrán convertirse en dueños de su propio hogar. Este derecho no puede estar sujeto a la arbitrariedad ni a la discrecionalidad, por ello también mi reserva considera que se incluya la transparencia y la rendición de cuentas como un aspecto fundamental en la administración del Fondo Nacional de Vivienda para dar certeza a las personas trabajadoras sobre el destino de su dinero y garantizar que se prevean tanto mecanismos que protejan el acceso como aquellos que eviten cualquier tipo de injerencias que limiten o vulneren su derecho. La bancada naranja, creemos firmemente que este tipo de reformas no son concesiones, sino obligaciones del Estado mexicano. ¿Para qué? Con la gente. Porque un país que no asegura las condiciones mínimas para que su población pueda vivir con dignidad es un país que falla en su compromiso con la justicia social. Termino, presidenta. Fraguemos los cimientos para la edificación de un México más justo y equitativo, que construya un país donde el derecho a la vivienda digna no sea un privilegio, sino una realidad para todos, todas y todos. Es cuanto. Gracias. La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández del PRI.